Primer tinto del mes de abril, Casa Castillo, José Malía, una bodega que visitamos hace dos años, que nos encantó. Es un tío grande, de los mejores elaboradores, tanto de Jumilla como del resto de España. Es un tío apasionado del vino, pues estuvimos ahí en la bodega y tiene una... Un tío no, es un señor. Un señor, eh, perdón. Tiene una nave enorme que tiene todas las paredes rodeadas de grandes vinos que se ha bebido. Y igual que se lo bebe, lo produce. Hace vinos tremendos. Lo que tenéis en el lote es un vino de crianza, que se llama vino de finca, Casa Castillo. Es monastrel 100%. Y un poquito de sirá. Sirá, que son monastres, la varietal emblemática de la zona de Jumilla. Y son vino que empezó a vinificar de su padre, pero volvió a empezar una viticultura diferente a la zona, para hacer monastres finas, elegantes. También tienen parcelas interesantes de garnacha, también de sirá. Y ahí lleva un poco de sirá. Y crianza estamos 12 meses, ¿no? Sí, no es una crianza muy larga. Y además no es algo que moleste la madera. De hecho, si veis la capa, es un vino con muy poquita capa. Si ponéis los dedos detrás, puedes verlos tranquilamente. Hay muchas brillantes en el vino. Tienen unos reflejos de oliva negra. Primera nariz, impactante, ¿no? Muy frutal. Muy frutal. Muy regaliz también. Regaliz, me da un poquito de cereza, de fresa, de fresa fresca. Muy bien. Pimienta, pimienta, una pimienta negra recién molida, muchas especias. Vamos a mover el vino. Lleva un poquito de raspón en la elaboración. Puede ser un poquito para aportar frescula. Huele a almazala, un lugar de prensa de los aceites. Muy impactante. Hay unos aromas también de reducción, pero que a cada vez huelen menos. Entonces, pues, si tenéis un decantador, se podría decantar. No hace falta mucho, solamente al momento de servirlo. La fresa que decías tú, una fresa en marmalada. Fresa mermelada. El típico palote de fresa de este de chuchería, pues ese me da nariz. Qué nariz más voluptuosa, ¿no? Tenemos una sensación de seda en boca. Tenemos un tanino, un raspón ahí presente, secante, amargo, pero breve. Y es cálido, es un vino cálido que... Bueno, iba a mirar la graduación, son 14 grados y medio. Pero no se notan, ¿no? No, no se nota porque, bueno, al final lo compensa con la acidez, la frescura, la fruta. Sí. Pero la calidez está ahí presente, pero es algo chulo. ¿Y con esto qué nos tomamos? ¿La paletilla de cabrito? Cabrito lechal, sí, muy bien. Cabrito lechal de gumía, que son cabritos, paletillas pequeñitas, que se cocen a baja temperatura. De hecho, ayer en la entrevista vimos unos clientes que hicieron eso, tomaron este vino con la paletilla y les encantó. Lo podemos decantar al momento y servirlo a 14, 15 grados. Y con un cabrito lechal o si no podéis, lo podéis hacer al horno con una pierna de cabrito al horno con verdulita a ver la conción. Estará muy bien. Y el toque de pimienta al final y sería genial. Salud. Disfrutadlo.